Tres libros infaltables en tu biblioteca Recomiéndanos dos escritores mexicanos Como editor, la verdad es que me llegan muchos escritos No propiamente les llamaría libros, aunque así me los presentan Y esto es lo que viene primero a mi memoria Ese es un sector de los libros que odio, que forman parte de mi trabajo Pero que realmente detesto un poco Y bueno, por otro lado los libros dan consejos un tanto desfasados Sobre todo de cuestiones morales, de cómo comportarse o cómo ser O cómo conducirse en la vida ¿Por qué escribir? Desde mi infancia hubo un extraño contacto con estos objetos de papel Empecé a leer esos libros, después me hice comprador de libros Iba cuando todavía en los supermercados se vendían enciclopedias Me hice fan de la compra de estas colecciones que iban saliendo semana con semana Yo también escribí mis poemas Yo creo que casi todos los editores tienen por ahí sus escritos Más me gustó ser el que acompañaba la edición de los otros Que especializarme por publicarme a mí mismo O por promoverme como escritor o poeta ¿Por qué leer? Como decían, no sé si Borges o algún otro personaje El libro es la extensión de nuestra memoria Así como lo escuché el otro día El fuego, el cocinar es una extensión de nuestros estómagos Bueno, el libro nos permite almacenar, conocer Todas aquellas vivencias que no vivimos nosotros Pero que nos son útiles, que sirven para recrearnos Para aprender, para imaginar Soy Felipe Ponce, director general de Ediciones Arlequín 23 de abril, Día Internacional del Libro